...de la trata de personas, de la prostitución de mujeres, de la esclavitud sexual de niñas, ¿verdad? Me parece importante entonces decir que nosotros estamos consiguiendo la violencia como el elemento simbólico, consustancial de este modelo económico. Así como el mercado es el eje alrededor del cual gira la organización social y política, la violencia es la lógica del relacionamiento social, pero además es el mecanismo a través del cual se somete a la población de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, la violencia es necesaria para mantener el mercado del centro de este modelo simbólico. Importante es decir que desde esta perspectiva entonces, la violencia que se hace a través de los medios de comunicación tiene el sentido de establecer un conjunto de símbolos estéticos, ideológicos, digamos de relacionamiento social que van imponiendo como naturalmente una manera de vernos, ¿verdad? Y de ser y de estar. En Guatemala, parte de la violencia que estamos viviendo tiene que ver con la utilización del esquema de la seguridad nacional que fue lo que abrigó durante todos los años de guerra en el país. Si bien es cierto que la corona surge después de la firma de los acuerdos de paz, surge sobre todo porque empezamos a analizar que había una atomización del movimiento social y que los acuerdos de paz lo que dieron fue la apertura. Cuando las mujeres realmente asumimos nuestros cuerpos como propios, como que tenemos más posibilidades de construir un pensamiento más crítico y más contrahegemónico, digamos. Vamos a empezar con Joana Echano, ella como aparte del equipo de educación y del área de género de Mumari-Cabel. Después nos hablará Andrea Mumoyto, coordinadora de Picaram Magazine, unista de público periodista, lesbiana y feminista. Continuaremos con Iranzu Garella, periodista también, ministra y coordinadora de factoría en Irán. Y terminaremos con Loreto Larumbe, periodista en Agarra y estudiante de Historia, desde hace casi 20 años trabaja en Radio Estadio y actualmente en el informativo Garmarán. Y nos voy a presentar un estudio que hicimos el año pasado, el año 2016, el año pasado, sobre el tratamiento de las violencias colchistas de los medios. Este estudio lo que hicimos para analizar desde el 15 de julio, cinco medios, que elegimos el correo, el día de la noticias de Navarra, para medir en ella, porque eran periódicos más leídos y luego también álbumes por ser de euskera. Y quería mejor poner el tratamiento de las violencias colchistas y el discurso que aparecía en estos medios, en las instituciones de los partidos políticos o en este caso. Vale, queríamos analizar los medios, porque los medios son privados de este discurso, y entendemos que bien puede fomentar la meditación de las violencias o cambiar un poco el imaginario colectivo sobre todo esto, o bien puede ver que las cosas entre las mitos, creencias y demás que son las violencias machistas. Dentro de los medios de comunicación sobre las violencias machistas, para mí la respuesta más lenta es un tratamiento completamente acrítico. Los medios de comunicación no han hecho una reflexión, en torno a cual tiene que ser la manera en la que vayamos a abordar esta cuestión, y las reflexiones se han hecho desde fuera de las redacciones, y uno de esos dificulta mucho que eso se interre en el que hace el colectivo, y con eso es el principal problema que nos enfrentamos ahora mismo, que van a hacer que las redacciones sean las propias redacciones, las que tengan en cuenta esto y se pongan a trabajar en ello. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención es cuando hay un asesinato machista que las instituciones hagan con la pancarta, que se ponen delante del ayuntamiento y yo digo, ¿a protestar por qué? ¿y ante quién? No, estáis protestando, si sois vosotras y vosotras las responsables, al final, político y simbólico de esto que está sucediendo. Bueno, en facto, hoy día hemos hecho el proceso de formación a todos los medios de comunicación, se les dio la oportunidad a todos los medios de comunicación y agencias de publicidad de hacer un proceso de formación básico, en cómo hacer una comunicación y una publicidad no sexista, y la mitad de los medios de comunicación y la mitad de las agencias se apuntaron, aunque parece increíble, el correo también. Bueno, yo, ahí una de las cosas que tengo claro es que el periodismo es un reflejo de la sociedad, tampoco le podemos pedir al periodismo lo que no le pedimos ni al resto de estructuras sociales y lo que no hacemos como parte de las estructuras sociales. Estamos acostumbradas también a una inercia, que es la de contar un asesinato al día siguiente, efectivamente, en las concentraciones en las que estamos escuchando casi siempre las mismas declaraciones, hay que terminar con esta violencia, hay que trabajar, yo creo que sí hay que pedir a las instituciones, por un lado, que cumplan las leyes, por un lado, que se pongan las pilas, que hagan más de lo que seguramente pueden hacer, y, por otro lado, que cambie también el discurso, porque si no, al final, te acaba dando la sensación de que da igual quién muera, da igual si es un asesinato nuevo, el discurso suele ser el mismo, entonces yo creo que esos discursos al final nos acaban cansando también, ya está no sé quién con este discurso. Entiendo que también hay una labor ahí de cómo explicar esto y de cómo decirlo y de cómo condenarlo.